Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quieras, sin querer no pienso en ti Sí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, no te quiero Y aunque no quieras, llora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, no te quiero Y aunque no quiero, sin querer no pienso en ti Si Volverá a mí La maldita primavera La maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí 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 Pasa ligera, me hace daño solo a mí